¡Miausar! Vamos a jugar a este pequeño juego, que es muy petit y muy pequeño. Consiste en agarrar al gato y tirar de él. Y hay que, pues, pasar... Ya no sé lo que significará. Vamos a probar todo, si podemos. Me encanta que me quedo en el medio y los dos me golpean. ¡Cógelo, hijoputa! ¡Coge el dinero! ¡Coge el dinero, que te va a volver! Me encanta... ¡Eh! La animación del gato. Del gato lanzándose como... El problema que he dado cuenta, de que el dinero que queda por aquí, no lo coge. Ah, qué bien. Vale. ¡Uh! ¡Se ha quedado! ¡Vamos! Vale. Hay que coger dinero, ¿eh? Una bebida vendría bastante bien. Ah, qué bien. Me iba a decir, me quedaría en las puertas de un golpe. Pues no. Vale. Me iba a decir, si podemos, cogemos el dinero. Pero no me ha dejado. A ver cuántos me golpean. Bueno, me han golpeado muchos. A ver, ¿qué es esto de bomba? Va. Había que probar. Había que probar lo que era la bomba. No lo he cogido. No lo he cogido. Bueno, mal. Así no viene el bono. Necesito dinero para... para vida. No me jodas. Iba a decir, me mata. No lo he cogido. Me ha quedado aquí. No lo he cogido. No lo he cogido. Dale. Oh, qué mirado. Qué mirado. ¡No! No lo he cogido. No lo he cogido. No lo he cogido. Vamos conmato. Hostia. Hay que matarlo ya, eh. Ahí, vale. Hay que matarlo ya. Igual una bebida. Antes de que una... Una bebida. Ahí. Tom. Tom. No sé qué hace eso. Me ha golpeado. Yo tiro para delante y lo voy a ir. Vale. Me muero seguro. Pero... Igual no, eh. Vamos a arriesgar que es una jam. ¡No! Vamos a juntar a este. Que suele haber un buen tiro. No da nada a eso nunca. Pero vale. No da nada a eso nunca. Uno de vida. Porque aquí me van a... Me va a pillar bien. No sé cuánta vida quitan esto. Ah, qué bien. Iba a decir. No puede darme. Qué bien. Hemos usado todo. Hemos usado una bomba. Pero he siete suerte. Hay suerte. Menos mal. Uh! Qué suerte. No sé si esta era la última zona o... Lo que pasa es que la última zona va a ser esta. No tengo ni idea de vida. Uff, 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 uff. Tengo una vida, corre, date vida, me da igual, que me de una, que me de una. No me jodas. Uff, menoma, uff, que milagro. Uff, el objetivo de un Michi, el objetivo de un Michi siempre es dormir en la cama. Uff, pues nos hemos pasado en el juego. Eso ha sido todo. Y llevo casi 20 minutos grabando porque me estaba atascando siempre en la cuarta zona. Me cago en la leche. Ay, la madre que me pareo. Con esto de un bizcocho, gente, ya ha jugado bastante a la ratoncita y al gato. Suficiente. ¡Ay! Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.